Soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi canal de YouTube, para mí es un privilegio saber que tú estás aquí, gracias de verdad, gracias por estar aquí, te puedes suscribir a mi canal de YouTube y darle a la campanita y para que recibas nuevas notificaciones de los videos que montamos en un momento dado en nuestra vida. Qué maravilloso es saber que tú estás aquí, qué bueno es saber que tú estás aquí, muchas gracias de verdad, gracias a la plataforma YouTube por darnos la oportunidad de conocernos, aunque no sea presencial, pero sobre esta plataforma hay muchas cosas maravillosas en cada uno de nosotros, gracias de verdad, gracias YouTube, gracias porque he tenido la oportunidad de estar aquí contigo, es un privilegio saber que el equipo de YouTube me da la oportunidad a mí de grabar estos videos y de enseñarme cada momento cosas mejores, porque vienen cosas buenas para cada uno de nosotros, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es saber que YouTube nos da esa oportunidad, así como Dios nos da la oportunidad de respirar, así como Dios nos da la oportunidad de oír, de ver, de caminar, de sentir, así podemos dar gracias y ser agradecidos. Yo hoy le doy gracias a la plataforma de YouTube porque siempre me han dado la oportunidad, desde siempre, lo que pasa es que ahorita estoy más, más full en esta plataforma. Bueno, de verdad no he montado video, quiero pedir disculpas porque estoy trabajando, soy profesor y ya empezaron las clases, ya estoy allí laborando, gerenciando porque soy el coordinador de una de las carreras de la universidad. Quiero pedir disculpas, quiero pedir disculpas, quiero pedir disculpas, quiero pedir disculpas, de verdad, quiero pedir disculpas, disculpen de verdad, no es mi intención dejar de seguir hacer los videos, no, no para nada. Yo si fuera por mí, yo lo hiciera todos los días, pero de verdad quiero pedir disculpas, tanto a la plataforma de YouTube como a ustedes, de verdad. Bueno, gracias por entender, Dios les bendiga, Dios les guarde, soy profesor de dos partes, no es fácil, no es fácil y ustedes lo saben. Salmo, me permite leer el Salmo 36, sí, dice, Salmo 36, el músico principal de David, siervo de Yahweh, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en el camino no bueno, el mal no aborrece. Dios dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú lo abrevarás del torrente de sus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tus luz, veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de tu corazón. No venga a pie de soberbia contra mí y más me lo limpio, no mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse. Palabras fieles. La palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de doble filo. Ella corta por ambas partes. Así como yo, por ejemplo, que doy una palabra y que tú la recibes, yo también recibo esa palabra. En cierta ocasión había un hombre que Dios lo había comisionado a hacer el bien y a llevar y a liberar un pueblo. En este caso te estoy hablando de Moisés. Y él colocó en sí pretextos. Nosotros los seres humanos por naturaleza colocamos pretextos. El pero, pero si no puedo, pero si no lo hago. Y tantas cosas que colocamos en el camino. En cierta ocasión también se le presentaron los hijos de Isaías al profeta Samuel. Y Samuel quería escoger conforme a su visión, conforme a lo que había visto. Más Dios juzga según el corazón. Eso fue lo que le hizo entender Dios al profeta Samuel. Pero Moisés le dijo al Señor, Señor, y si yo soy, porque él era tartamudo, si yo soy tartamudo, cómo voy a hacer para hablarle a ese pueblo. Cómo voy a hacer para hablarle a esa gente. Y el Señor llegó y le dijo, tranquilo que tú no vas a hablar. Abre tu boca que yo la voy a llenar. Y nosotros, a lo mejor en tu vida, tienes un llamado. Dios te llamó. Dios te llamó a preservar el Evangelio. Dios te llamó a predicar el año agradable de Dios. Y te dijo que vayas a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y que creyera y fuera bautizado, ese sería salvo. Más el que no creyera sería condenado. Y entonces allí dice la palabra de Dios que la misericordia de nuestro Dios son todos los días. Es para siempre. Y cuando está esa misericordia de Dios en nuestra vida, pues nosotros vemos con los ojos misericordiosos de ese Dios maravilloso. Nunca se te ocurre estar condenando a nadie. Nunca se te ocurre estar señalando a nadie. Tranquilo. Que cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios por nuestras vidas. No te... No estás preparado para eso. No eres ningún juez. Al menos que hayas estudiado para ser juez en la tierra. Pero no lo hagas. No condenes al pastor. No condenes al evangelista. No condenes al misionero, al profeta. No condenes al maestro. No lo condenes. No condenes a aquel hermano que llega y quizás puede estar torcido en los caminos de Dios. No lo hagas. No es tu trabajo. Míralo. Míralo con los ojos de Dios. Míralo con la misericordia de Dios. Y di, Dios, yo sé que tú lo vas a cambiar. Yo sé que tú lo vas a transformar. Y yo sé que vas a hacer cosas grandes en esa persona. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen, dice la Sagrada Escritura. Y la Biblia te dice a ti y me dice a mí que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, creyéndolo, él lo va a hacer. Él lo va a hacer y él lo va a hacer. Es algo que está designado. Hay un designio de parte de Dios para ti y para mí, para que Dios obre conforme a su voluntad. Porque dice que la misericordia de Dios sobrepasa los cielos. O sea, que Dios, si Dios está en ti, yo, Hermes José González, tengo que ser una persona misericordiosa. Una persona que lleve esa misericordia de Dios hacia los alrededores, quizás, de la vida de todo ser humano. Yo cuando llego allá en el liceo o cuando llego a la universidad, yo aprovecho un momentico, algo así, unos diez segundos, unos diez minutos, para dar a conocer el amor de Dios en mis estudiantes. Y poner a ese Dios como dueño y señor, quizás, de nuestras vidas. Yo lo hago, yo lo hago. Y una de las cosas que te he recomendado o te recomiendo, identifícate como cristiano y la gente se va a llegar a ti y va a decir verdaderamente que eres cristiano. ¿Por qué? Piensa como cristiano, se mueve como cristiano, anda como cristiano, camina como cristiano. A mí en el liceo me respetan. A mí en la universidad me respetan. ¿Por qué? Porque de una vez me identifiqué. Yo soy de Jesús de Nazaret. Yo soy del que dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy de ese rey maravilloso. Y cuando yo proclamé y proclamó que Jesús es mi rey, la gente conoce de Dios. La mayoría de personas conocen de Dios. Y sabe que Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie y lo que se levante contra ti jamás va a prosperar porque sencillamente Dios es tu rey y Dios está contigo. Dios está con uno. Ese rey maravilloso hace. Su entrada en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Dios te guarda. Recuerda darle a la campanita y suscribirte a mi canal de YouTube. Dios te guarda. Dios te bendiga. Cristo te ama. Gracias. Recuerda que muy pronto nos vamos a ver continuamente. Lo que pasa es que estoy trabajando. Estoy haciendo labor en mi carrera universitaria y estoy laborando. Sí, voy a montar video. Poco a poco. Ya no voy a ser como esos que todos los días. No, no, no. Perdóneme, plataforma YouTube, estoy trabajando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escuchar este mensaje.